Conductores de la empresa Comfort que prestan servicios en USME como el SITP provisional protestaron esta mañana en algunas vías del sector en demanda de empleo y rutas para cubrir. Según la alcaldía de Bogotá, está previsto que el 31 de diciembre se termine el desmonte del SITP provisional que funciona en la ciudad. En USME ya ha comenzado el proceso. Son más efectivas que las rutas que tiene actualmente el SITP. En cuestión de que las vayan a quitar, le están quitando el pan a esas personas que están mirando cómo trabajan para poder sostener también sus familias. Para los ciudadanos de esta zona de la capital, el transporte tiene muchas deficiencias, pues el servicio es insuficiente y ahora están eliminando progresivamente las rutas. En el pueblo hay muy poquito transporte, entonces esa buseta nos servía de ahí hasta el centro, o sea, se hacía un recorrido hasta las 187 más o menos. El gremio de conductores anunció que mientras no haya un acuerdo con la alcaldía, continuarán las movilizaciones y la operación tortuga en este sector del sur de Bogotá. Gracias por ver el video.